Música Elecciones sin interferencias ni acoso a candidatos y partidos políticos. A 27 días del balotaje, eso fue lo que pidió un funcionario de Estados Unidos al gobierno de Guatemala en una conversación con el canciller Mario Búcaro. Los gobiernos de ambos países tenían programada la llamada para conversar sobre el proceso electoral este lunes, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la conversación diplomática solo participaron el canciller Mario Búcaro y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols. Ambos funcionarios difieren sobre el tema que resaltó en la conversación. Nichols, por su lado, dijo que la plática se centró en la importancia de permitir que la segunda vuelta de las elecciones se desarrolle sin interferencias ni acoso a los candidatos y partidos políticos. Así lo escribió en su cuenta oficial de Twitter, en donde también mencionó que los guatemaltecos tienen derecho a elegir a sus gobernantes. En contraste, el ministro Búcaro afirmó que en la llamada le reiteró a Nichols que el gobierno de Guatemala está comprometido con garantizar que se lleve a cabo el proceso electoral para la segunda vuelta de las elecciones. También en su perfil oficial de Twitter, el canciller aseguró que le explicó a Nichols la importancia de la independencia de poderes en Guatemala, los cuales, apuntó el ministro, procuran el total respeto a las instituciones del Estado y su gobernabilidad. Esta llamada entre los diplomáticos ocurrió tres días después de que Estados Unidos catalogara como un gesto propio de las dictaduras los allanamientos que la FECI realizó en la sede del Movimiento Semilla, el partido que se disputará la presidencia con la UNE el 20 de agosto y al que le señala un caso de supuestas firmas de adhesión falsificadas. Un cable de la agencia EFE, publicado por Prensa Libre, afirma que un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo a la agencia de noticias que usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que utilizan los gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras, dijo el funcionario con condición de anonimato, según EFE. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Noticiero Guatevisión